Ya llegamos Efren Ya me comí una Ah, ¿me tienes asco entonces? Sí A ver, dale pues Pensé que me tenías asco Pensé que me tenías asco Pensé que me tenías asco Esa es la rica American es mi amigo ¿Qué es mi amica? Ya de mi Muérdele, yo te voy a... Tampoco me tenías asco Tampoco me tenías asco Por eso le iba a voltear Una chica le voy a dar dile No quiero esto ¿No lo quieres, Vlade? No quieres tostada ¿No quieres? Muérdele Muérdele ¿Me muero esta coquita? ¿Por qué te estás volviendo, Juju? Aquí estamos en un lugar. Se me cayó una mancha de pelo. ¿Qué pedo, mamá? Tan buena barba que tenía. ¿Qué me pasaría? A lo mejor me mordió una vieja. ¿Ya viste? Se me cayó un... Pero no lo tenía yo. Yo creo que me mordió una vieja. Es como una mordida de... A lo mejor un golpe maldado, señor. No lo andará golpeando. ¿No traes un cuchillo o algo así? ¿Un cuchillo para qué quieres? Me mordió, ¿verdad, gordita, una muchacha aquí? Me arrancó los pelos. ¿Sí o no? ¿No quieres? ¿Una muchacha? ¿No quieres que lo muerda una vieja aquí? Mi papá es mío, Juju? Mi papá es mío. ¿Mi papá es mío? Mío, mío, mío. ¿Quién es todo? ¿Mi papá es mío? ¿Por qué? ¿Quién es... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué. ¿Por qué es mi papá? Sí, ¿por qué es mi papá? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!